Música Nos encontramos aquí en la calle Margarita Maza, esquina con avenida Gregorio Méndez donde estamos viendo que el dehenaje principal de aquí de la calle Margarita Maza entroncado a Méndez, está fracturado prueba de ello es aquí, esta alcantarilla que ya vinieron los del SAS se les solicitó el backdoor para venirlo a desasolvar y hasta ahorita no han venido, vinieron y no han hecho nada si se dan cuenta nada más están haciendo una reparación superficial cambiándole las tapas de los registros pero no están haciéndole nada al drenaje principal el cual está todo colapsado, ahí hay una fuga de aguas negras que también les digo es algo que está perjudicando completamente a la comunidad vean cómo se les está hundiendo aquí a los vecinos de la calle Margarita Maza el cual ya se destapó una vez y está hecho un desastre todo este drenaje que está afectando a toda esta familia esta es una muestra de cómo se está tirando el agua aquí en la colonia El Águila y lo cual está haciendo que se deslave por adentro por internamente en esta calle que acaba de inaugurar el presidente municipal de Barito Hernández Cruz ahí tenemos el hundimiento, todo por dentro está deslavando y los vecinos han tenido la idea de echar escombro porque ya que no hay ninguna autoridad que esté haciendo nada de esto este otro de los hundimientos silenciosos el cual no se ve a simple vista pero si se está deslavando por dentro de las calles el cual cuando vaya y genere un hundimiento al paso de un vehículo pesado va a ocurrir una desgracia gracias a que el ayuntamiento no ha hecho nada hasta el día de hoy esto que se ve aquí es agua potable el cual se está tirando desde hace más de seis meses en junio de este mes vino la licenciada Lulú Cruz y me quedó que la próxima semana venían a reparar esto y esto es por lo que no hay agua aquí en la colonia El Águila en muchas calles, en muchas cajas